Muy buenas tardes a los medios de comunicación, a mis amigos de Aguacatlán, a mis amigos de Zacapuáxla. Efectivamente, hoy estamos dando inauguración a este andador muy importante para todos los que transitan en esta Junta Auxiliar, para los alumnos, alumnas, las madres, padres de familia que transitan, pues de alguna manera se tienen que cuidar la integridad física de ellos. Es por eso que el Presidente Auxiliar nos hizo la solicitud de este andador muy importante y bueno, hemos trabajado en comunión con las autoridades locales, con el juez de paz, el Presidente Auxiliar, diferentes comités de obra y desde el primer día de trabajo hicimos una buena relación con ellos, con los ciudadanos, donde iniciamos una obra en Teotan, así como varias obras que se han dado en las diferentes colonias que tiene esta Junta Auxiliar y hoy estoy muy contento por nuevamente dar esta obra, este banderazo muy importante para todos los ciudadanos de este lugar. Claro, este andador, así como el de Tatsecual, es una obra muy necesaria ya que ellos viven a la orilla de la carretera que conduce de Zacapuáxla a Tatlauqui, donde aproximadamente cientos de carros pasan diariamente en este lugar y obviamente están expuestos a los accidentes y pues de esa manera contribuimos al cuidado de los ciudadanos, obviamente ellos ven la necesidad, no solamente a esta comunidad de aquí de Aguacatlán, que aproximadamente se les construyó 500 metros de andador, también con sus luminarias, con sus lámparas, con sus postes, es una obra realmente que vale la pena, pero también en Tatsecuala, un aproximado de un kilómetro, 100 metros, es muy necesaria ya que es muy importante la seguridad de los ciudadanos de este lugar y están contentos de haber logrado este beneficio, esta obra, y pues de esa manera lograr que la mayoría de necesidades se vayan consolidando y dando respuesta inmediata. Desde años atrás, cuando nosotros recorrimos en su momento, antes de ser la autoridad municipal, vimos diferentes colonias, las visitamos, vimos las necesidades, y al final de cuentas quien realmente tiene esa parte sentida, la necesidad que tienen los ciudadanos, es parte de ellos, de sus preocupaciones, las proponen ellos, nosotros solamente les damos el seguimiento, las canalizamos con, obviamente con mis compañeros regidores, las aprobamos, y de esa manera nosotros podemos darle solución a esas obras tan necesitadas, tan sentidas de los ciudadanos, no son obras de ocurrencia, son obras que en algún momento nos hicieron saber, y obviamente ya como gobierno le estamos dando solución. Son muchísimas necesidades que tiene el municipio, pero las más sentidas, las más necesarias, le estamos dando una respuesta clara, inmediata, congruente, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, y por supuesto este andador va a ser algo importante para el cuidado de todos los ciudadanos de este lugar, y ellos están muy contentos de haber tenido ese beneficio de esta gran obra que hoy estamos entregando en esta comunidad de Bogotá. Agradecerles y decirles a todas las comunidades que todavía nos faltan de inaugurar sus obras, este mes vamos a estar recorriendo las comunidades, que nos esperen, que tengan paciencia, como lo he dicho, y obviamente estar platicando las siguientes obras del siguiente año, porque son obras también muy importantes que en su momento tenemos que hacer rápidamente, nos faltan aproximadamente 10, 11 meses todavía de estar representando este municipio, queremos entregar esta administración en tiempo y en forma, por eso tenemos que hacer los levantamientos necesarios para las obras del siguiente año, y en su momento entreguemos de la mejor manera.